Bueno, yo le estaba pidiendo a Thalí a ver a una Biblia, porque el congresista Gilberto Benítez tiene ya usted... Por favor, congresista, dígame hoy día la verdad. ¿Siempre le he dicho la verdad? No, pues congresista... ¿Cuándo le he engañado? Nunca le he mentido. Me he engañado varias veces. No, no, no. Y a ver, vamos por partes y cucharadas. Correcto. Primero, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al programa. Gracias por invitarme también. Siempre va a estar usted bienvenido. Yo creo que nuestra obligación como periodistas es escuchar a todos. Pero la primera cosa que me tiene que aclarar. Usted me dijo en el programa, en Sin Peros, ¿no es cierto?, que conduzco en América Televisión los domingos, usted me dijo que los fiscales que han sido destituidos por Ramos Heredia, en el caso de la centralita de Ancash, para poner todo en contexto, habían hecho abuso de autoridad porque habían invadido, allanado su domicilio. Usted había alquilado un departamento, ¿no es cierto? Pero luego me enteré que no era departamento, que era un cuartito. Entonces, por favor, primero acláreme, ¿dónde vivía en un departamento o en un cuartito? Porque una cosa es cuarto y otra cosa es departamento. Mira, esa vivienda tiene 10 habitaciones que pueden ser mini departamentos, donde viven 10 familias. Y los fiscales allanaron y cometieron abuso de autoridad con las 10 familias. Segundo, tercer y cuarto piso. O sea, en la casa viven 10... Claro, es una casa en una esquina. De tres pisos. Que en el primer piso lo alquilaban para esta oficina de producciones. Para la centralita. Yo no le llamo la centralita, de producciones, donde hacían el diario la primera, donde habían entrevistas, donde grababan comerciales. El segundo, tercer y cuarto piso, habían 10, llámenle mini departamentos o habitaciones, donde vivían 10 familias. Y tenían otra puerta distinta de acceso, por otra numeración. La casa la han independizado. El juez les autorizó a entrar al primer piso y ellos se fueron por la vuelta, rompieron con una pata de cable y se subieron al segundo, tercero y cuarto. Eso es lo que está mal. Y por eso lo sacaron, no por investigar a nadie, no porque cumplieron bien su función de anticorrupción. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Claro, pero yo he leído, he visto las resoluciones, ¿no es cierto?, que tenían los fiscales en la mano para poder allanar. Decía los 600, ¿no es cierto? Los pinos número 600. Los pinos número 600. Esos son los pinos número 600. ¿Usted vive en los pinos número 600? No, los cedros número 600, es al costado, la puerta del costado. Pero su dirección al DNI dice los pinos número 600. Bueno, porque la puerta principal de la casa es esa, la del costado tiene otro acceso. Ya, pero su dirección en el DNI dice los pinos, pues. Pero yo no vivo en la... ¿Para qué miente? Pero no miento, no, no. Pero los pinos... No, 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 los pinos es el acceso al primer piso, que es donde la propietaria tiene su número, su registro. Y la otra puerta da acceso directo al segundo, tercero y cuarto piso. Está independizado y hasta ese momento en trámite de numeración. Entonces, si yo pongo sin número, me van a decir, oye, ¿usted dónde vive? En la calle. Entonces, tengo que poner un número, que es el número principal de la casa. Pero esa casa está independizada. Por eso es que cuando dicen, hubo un allanamiento legal, no es cierto. Y no es que yo lo haya leído, yo lo he vivido. Claro, usted lo vivió. Miren, milagros, es más, hay un acta del fiscal de prevención del delito que llegó a las seis de la tarde y constató todo ello. Levantó, visitó, entregó el acta y eso también nadie lo ha mencionado, pero eso obra en el expediente que tuvo el Ministerio Público para aplicar la sanción. Bueno, nosotros estamos investigando todo porque aquí hay demasiada cosa, mucho gato encerrado. Usted me dijo de que, a ver, el fiscal Jiménez fue llamado por Álvarez, eso no lo podemos olvidar. El propio presidente Álvarez lo llamó a Jiménez para pedirle explicaciones porque estaba haciendo el allanamiento a la centralita. Ni Álvarez ni yo lo habrá llamado el señor Farro, que es el fiscal decano. Perdón, Farro, perdón, perdón, Farro. Pero Farro estaba con Álvarez y en esa reunión estaba usted y estaba Crisólogo. El congresista de Perú posible. Claro, Crisólogo que está pasando así, se está haciendo el muertito. Ya, muy bien. Y dicho ese paso tiene que venir, lo invito cordialmente al señor Crisólogo. Pero recordemos ese día, recordar es vivir, congresista Gilberto Benítez. Y sobre todo cuando se trata de hechos públicos que hoy día pueden comprometer a personas y es mejor saber la verdad. Mejor. Cuéntame la verdad. Usted me dijo que estaba en Chimbote ese día, ¿por qué razón? Quiero cruzarle lo que... Porque hubo una movilización de personas que llegaron hasta la puerta del Ministerio Público, ¿no? Para entrar al bar con el fiscal y con el presidente de la corte. Y esa movilización fue por... Por dos motivos principales. Uno, porque se había producido en el mes de marzo la violación de una niña y habían liberado al culpable. Y otra, porque habían nombrado ocho procuradores anticorrupción, de los cuales era el único caso en la historia del Perú que nombraban procuradores. Fuimos a averiguar, entramos y en medio de la conversación, yo me entero que habían rodeado la vivienda con fiscales. Y yo le pregunté al señor Farro y él me dijo, no sé nada, averiguó y yo no le di importancia porque como me dijeron que había orden judicial, todavía de ahí no fuimos al frente al Poder Judicial. Ya, ¿podemos ver un video? Por supuesto. Ya. Supuestamente era una niña violada, una menor, perdón, no voy a hablar así, una menor de edad que había sido abusada. Y esto... Que había sido, en el mes de marzo hubo una primera movilización. Usted dijo eso. Hubo una primera movilización en marzo. No fue armado ese caso. ¿Cómo? No fue armado ese caso. ¿Cómo armado? Eso es la pregunta yo. O sea, montado para que sea esto? Sí. No. ¿Cómo vamos a movilizar a dos mil personas? No, jamás. Podemos ver un video. Claro, con todo gusto. Podemos verlo, por favor. Gracias. 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 Jiménez. Probablemente Jiménez, que llegó a la oficina, dijo, me voy a hacer la diligencia de allanamiento. No, pero usted me dice que es por una niña violada y usted, y ahí en el video dice que es el decreto 012. Hubo una movilización y el motivo por el que hablamos con Farro fue por lo que en marzo, porque esto fue más o menos en junio, se había producido la liberación de un violador y se había producido el nombramiento de ocho fiscales anticorrupción. ¿Cuál es el decreto 012? Debe ser referido a eso. No sé, pues, es que nadie me lo explica. Yo les estoy preguntando. Se busca en el peruano. Usted también lo menciona. Bueno, lo debo mencionar porque esa debe haber sido la norma del motivo por lo que hemos sido. Lo he buscado y no lo encuentro. Eso tiene que haber sido. Claro, no, que todo el mundo lo mencione. Álvarez no sabe, usted no sabe, el fiscal, nadie lo sabe. Pero mire, la norma existe, la movilización existe, nadie va a inventar y congregar gente diciendo vamos todos a protestar por el aislamiento de la vivienda de Benítez. O sea, nadie va a ir por eso. Es evidente. Fue un hecho público, todo el mundo lo sabe. Y al fiscal Farro no sabía nada. Nadie está diciendo de que el pueblo fuera a protestar contra el allanamiento. Lo que estamos tratando de explicar es por qué Farro llama a Jiménez. Para preguntarle si era cierto por qué él era el fiscal anticorrupción. Claro. Es evidente que... Jiménez lo que nos ha contado, sentado en este programa, es que en esa reunión estaba usted con Álvarez y que luego incluso al fiscal Estrada, el propio Farro le dice que no se meta, que no se meta. No creo porque Estrada se quedó en la vivienda. El único que va es Jiménez. No, luego le llama por teléfono. No, por eso... Bueno, ya eso no sepe si lo habrá llamado o no. Claro. Eso no se... Pero le digo... Usted es el brazo político de Álvarez. Pero le digo una cosita, mire, para aclarar ese tema. Jiménez va. La diligencia continúa. ¿Por qué ellos la hacen? Se quedan hasta las 10 de la noche. O sea, no es que alguien lo interrumpió y le dijo salgan. Ellos se quedaron. Sabían que era ilegal y se quedaron hasta las 10 de la noche. Las 10 habitaciones sacaron las cosas. No, no había nada, dicen. No había nada de lo que ellos supuestamente buscaban, pero las 10 familias las sacaron y le sacaron todas sus cosas. Pero, a ver, en el primer piso de la que usted no llama centralita, ¿qué había cuando usted pedía cosas? Bueno, eran como tres salas, tres ambientes. ¿Llenas de qué? En uno de ellos había computadoras, en otro había una sala para filmar, porque uno hacía comerciales, ahí lo filmaba. Y en otra sala era donde editaban el diario La Primera y otros problemas más de prensa. ¿Y qué le parece a usted de que el día que entran los fiscales no encuentran nada? ¿Qué le parece? ¿Un acto de magia? No, porque en la campaña electoral que acabó más o menos en abril, después que fueron las elecciones, vino la segunda vuelta y de ahí es evidente que el propietario, que es Martín Belaún de Lozio, mandó, pues supongo, limpiar su oficina, pintar, ¿qué será? Renovarla. Pero si es que el día anterior había todas las computadoras y todo. O sea, Martín Belaún de mandó limpiar, ¿cuándo? Yo supongo que habrá mandado limpiar porque ellos dicen que llegaron y estaban pintando. Es más, hubo una versión, no me acuerdo si es en un diario o en un canal, en que uno de los fiscales que participó en el allanamiento dijo que la noche anterior él había estado en la vivienda comiéndose un sándwich en la puerta para observar bien el trabajo que iban a hacer al día siguiente. O sea, hasta ellos han ido a ver la zona, por donde conocían perfectamente todo. Y cuando llegaron, no había nada. O sorpresa. Pero raro, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Pero ellos dicen... Pero ellos, ¿qué dicen? Ah, se han llevado todo, solo habían cables, escondieron dos, se llevaron las armas, la munición, el equipo de chuponeo, el dinero. Pero eso es imposible que se haga. Como no encontraron nada, se fueron a otras viviendas. En esa sala, ¿cómo la llama usted? Yo la llamo la centralita. ¿Usted cómo la llama? En la sala de prensa. En esa sala de prensa. ¿Por qué le dicen la centralita? O sea, ¿cuál es el objetivo? No, es que dicen que la central está en Lima. Y que usted llevaba los videos. No, pues eso es una historia. Eso ha dicho Barrios. Que usted llevaba los videos. Usted era el chuponeador, no sé si el chuponeador o qué. Milagro. Barrios tiene dos versiones. Sí, pues. La primera que dice eso, y la segunda donde pide disculpas diciendo que... ¿Podemos ver eso? Claro. Veamos todo. Dos versiones, no. Ya, vamos a armar toda la telenovela de Ancas porque hay varios capítulos con el congresista Benítez. Además, está acusado de ser él que llevaba los videos. Sí, así han dicho. Han dicho que yo venía y decía, traigo a Lima este video para que lo repudiera. Este era el chuponeo, fulano y tal. ¿De dónde? Usted chuponeador. Y esa misma persona... ¿Usted chuponeador? Jamás. Esa misma persona después dijo que era mentira, que la habían traído a Lima, que le habían ofrecido a Ale Plata y le habían ofrecido una casa a cambio de que me atacara. Y luego se desmintió. O de repente Álvarez le... No, ¿le qué? No, y esa persona está hasta ahora, creo que el fiscal la citó y hay una investigación en marcha. Veamos, por favor, veamos. Y luego veamos también lo de la niña. Vamos a ver el video de... Y luego me trae a Daniel Álvarez y Gilberto Benítez lo trae a Chimbote. Por medio de Rolfo Orellana dice que le entrega los discos en Lima. Y Gilberto Benítez lo trae a Chimbote y Jorge Burgos y me entrega a mí los discos. Algunos que tengo para editarlos porque son de hubo llenamiento de los fiscales. Que lastimosamente los fiscales no pudieron encontrar nada porque ya se sabía la información de que iban a intervenir. Un día antes, un día antes, donde yo soy el encargado de desmantelar toda la oficina, todos los equipos. Desmantelé prácticamente en una hora y media y estaban todos los equipos saliendo. Y nos dieron la seguridad. Inclusive, por lo que yo puedo contar que varias policías estaban en esto, porque el escuadrón de emergencias nos cuidaba plenamente. Hasta el día que se desmantela la oficina había un escuadrón de emergencias. Entonces, él dice que él desmantela y él dice que usted lleva los videos. Por eso, pero después dice lo contrario. Y con Orellana también está metido y usted sabe quién es Orellana. Por eso yo, pero después él dice lo contrario. Dice que era mentira, que lo ofrecieron para... Sí, luego se les dice... Pero a ver, perdón. ¿Cuál es la versión que le creemos? ¿La primera o la segunda? ¿O ninguna vale? Ya, pero y por ejemplo, yo también le haría una pregunta. ¿Por qué la esposa de Sánchez Milla, de Sánchez Milla, no es cierto, luego retrocede, que primero acusa a Álvarez y luego retrocede y luego dice, no, mejor no hablo nada, y ahora se dice, todos son rumores en Ancash, que Álvarez y ella tendrían algún tipo de relación profesional, personal, no lo sé. No, es falso. O sea, uno puede cambiar de opinión. Porque es probable que al principio cuando sale la denuncia, todos pensaban que era un atentado. Y es probable que la familia haya pensado que era un atentado. Pero después cuando va la investigación y el general Arteta sale y la policía explica que no ha sido un inmunosicario... Otaro le acaba de decir que lo de Sánchez Milla no fue de ninguna manera algo delincuencial, que fue un asesinato político. Acaba de decir que lo de Ezequiel Nolasco fue un crimen político. Bueno, si Freddy Otaro le dice que lo de Sánchez Milla no fue, yo no sé, él estará contradiciendo con el porjudicial de Trujillo... ¿Y usted qué cree? ¿Que ha habido o no crímenes políticos? Mire, es probable que los crímenes de Nolasco, de su hijo político y de la testigo puedan tener alguna relación política. Es probable por la actividad que ellos realizaban. Es probable. Los demás crímenes, los demás que se han investigado, todos son por temas personales y lamentablemente el ministro del Interior aún no lo informa al Congreso de la República. Y no es porque lo diga yo, sino porque así están las investigaciones. Entonces, lo importante es que se aclare para que la gente sepa realmente qué pasó, quiénes son los responsables y los que fueron culpables se vayan por eso. Y se vayan a la cárcel, los que han matado a la gente. La testigo a quien se está refiriendo, el congresista Benítez, para que a todos les quede claro, es Hilda Saldarriaga. Hilda Saldarriaga, que primero dice que el asesino del hijastro de Nolasco es un sicario, una persona relacionada a Arroyo, al alcalde. Y luego, cuando ella lo dice, le ofrecen protección y luego la matan dormida. ¿Se acuerdan? Ella. Bueno, me voy a la pausa. ¿Cómo conoció Benítez a Álvarez? Esa es la pregunta del año. ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se contactaron? ¿Y qué relación tiene Benítez con Martín Belaún de Lozio, con Orellana, con Benedicto Jiménez, etcétera, etcétera? Ya regresamos.